Buenos días. Hemos comenzado una semana más dentro de esta grave crisis sanitaria, económica y social, recordándonos siempre de quienes nos han dejado en el camino, quienes han quedado en el camino, de las miles de personas muertas, de sus familias y de quienes siguen en la primera línea luchando contra el virus. El Ayuntamiento sigue avanzando en el desarrollo de la desescalada, siempre en lo que tiene que ver con sus competencias. Y lo hacemos en previsión de que Guadalajara avance y pase a fase 2 el próximo lunes. Sería una buena señal, una buena indicación, que esperaremos la comunicación por parte del Gobierno de España a últimos de esta semana. Pero nuestra obligación es estar preparados para esa nueva fase. En fase 2 daremos un pasito más en la desescalada y se relajarán aún más algunas de las restricciones relativas a paseos, práctica deportiva, apertura de instalaciones y actividades. Lo he dicho en muchas ocasiones e insisto. La desescalada no es otra cosa que aprender a vivir en una nueva realidad hasta que exista remedio, hasta que exista la vacuna. Y en esa nueva realidad hay cosas básicas que no van a cambiar en todo este proceso y que tenemos que tener siempre presente. El distanciamiento social, la higiene y la protección. En lo que tiene que ver con nuestras competencias, reabrimos al público algunos espacios deportivos, el cementerio municipal, el registro del ayuntamiento de manera parcial. También recuperaremos la atención social en el cuartel de Lenares, los centros sociales de la calle Cifuente y los valles y también algunos de los monumentos de la ciudad. Del mismo modo, se reabrirá la finca de Castillejos. Todos estos espacios se reabrirán con medidas de protección especiales. Respecto al cementerio, tendrá un aforo máximo de 50 personas y abrirá por las mañanas y las tardes desde un único punto de acceso, que estará perfectamente controlado. Este acceso será la puerta principal, quedando cerradas el resto. A lo largo del fin de semana emitiremos un comunicado con todos los detalles, por si el Estado introdujese medidas concretas a las que adaptarnos. Como digo, a partir del próximo lunes, con cumplida información de todas las medidas, horarios y distintas recomendaciones e instrucciones, se comunicarán durante el fin de semana. También el lunes reabrirá sus puertas la finca de Castillejos de una manera ordenada, perfectamente establecido, para que personas puedan realizar en este espacio de la ciudad, por ejemplo, práctica deportiva, pero también con las condiciones establecidas y siempre salvaguardando la seguridad de las personas. Espacios deportivos. Ya es posible realizar la práctica del pádel en la ciudad de La Raqueta y, como siempre, se está haciendo con cita previa y con medidas de seguridad. Les informo que el lunes, el lunes que viene, abrirá también el gimnasio del Palacio Multiusos, también con cita previa. Insisto, si Guadalajara, la provincia de Guadalajara, pasa a fase 2. Quiero que sepan que se han aprovechado estas semanas de parón para hacer mucho más digno este espacio, que es muy utilizado por nuestros deportistas locales para realizar sus entrenamientos. Y por eso hemos visto que es el momento para reabrir el gimnasio del Palacio Multiusos, remozado y mejor adaptado para la práctica deportiva, entrenamientos de nuestros deportistas locales. Respecto al registro municipal, el que está ubicado en la Casa Consistorial y también en el CMI. El registro no ha dejado de funcionar de manera telemática en estos meses, pero dado que los trámites relacionados como padrón están siendo muy necesarios para la tramitación de ayudas, subsidios, etc., vamos a tomar distintas medidas. A partir de mañana miércoles, ambos registros se abrirán con cita previa. Con cita previa y miércoles y jueves se abrirán para acciones relacionadas con el padrón, el padrón municipal. Y no digo viernes, porque el viernes es Santa Rita y, además, aprovecho para felicitar a todos los empleados públicos. Son momentos complicados, duros, pero es el patrón de los empleados municipales aquí de la ciudad de Guadalajara. Este año, lógicamente, no podremos realizar el evento, el acto que todos los años se hace con los jubilados, pero ya habrá tiempo de hacerlo y así se lo he comunicado a todas las personas interesadas. Siguiendo con el registro, esta semana, miércoles y jueves, abrirá con cita previa para asuntos relacionados con el padrón y, a partir del lunes, entiendo que con la previsión de fase 2, las oficinas de registro, ubicadas en la Casa Constitucional y en el CMI, abrirán solo sus puertas para trámites necesarios, importantes y siempre con cita previa. Esta cita previa tendrá que solicitarse en el teléfono de Centralita, el 949-88-7070. Y esta cita previa también se solicita dentro del horario de 9 a 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para la petición de cita previa de lunes a viernes. La idea es, Guadalajara, dentro de la fase 2, ya les anuncio que se mantiene mínimo durante la fase 2 la atención con cita previa. Pero, además, dentro de unos espacios que han cambiado. Cuando los ciudadanos tranquilamente lo vayan viendo, es un espacio ordenado para una atención segura, tanto para trabajadores como para ciudadanos. Servicios sociales. En este caso, se abrirán espacios como el cuartel de Lenares, los centros sociales de la calle Cifuente y los valles, además del CMI, para la atención social y trámites relacionados con la misma. También será necesaria la cita previa, que tendrá que solicitarse en el teléfono 949-010-333, el teléfono de atención social que les hemos venido informando durante las pasadas semanas. Respecto a monumentos, se abre al público la Capilla Luis de Lucena, la Iglesia del Fuerte de San Francisco y la Cotilla. Todos estos espacios se abrirán de viernes a domingo en los horarios habituales. Y también, si Guadalajara da ese salto de fase, se concretará, se informará durante el fin de semana de las peculiaridades y de la forma de abrir estos espacios a partir del próximo lunes. Lo he dicho antes, pero lo quiero reiterar. Y quiero que todos los ciudadanos sepan que todos los espacios municipales han sido o están siendo adaptados. Que todos cuentan con elementos de protección para empleados y empleadas y también para el público en general. Y que el Ayuntamiento cuenta con un plan de reincorporación progresivo del personal, primando actualmente la opción del teletrabajo y postergando a la fase 3 el inicio de actividades que concentren a mayor número de público. Este plan de reincorporación viene marcado también por encuestas de salud que se están realizando a todos los empleados. Y, como digo, todo será progresivo teniendo en cuenta del grado de riesgo al que cada persona esté expuesta. Miren, la semana pasada firmamos un pacto muy positivo para la ciudad. Un pacto histórico en los momentos que nos encontramos. Un acuerdo con los agentes sociales con el que nos comprometemos a destinar 6,7 millones de euros a la lucha contra el COVID y sus efectos. Un pacto relevante, un pacto muy importante para la recuperación económica y social de la ciudad de Guadalajara. Que a últimos de marzo, primeros de abril, ya pusimos en marcha con ronda de contactos, de reuniones con los agentes sociales, COE y los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras. Todas las líneas planteadas fueron trasladadas a los grupos políticos de la ciudad y ninguno manifestó oposición a ninguno de sus extremos. Quiero que sepan también, y hoy quiero informar, que siguiendo uno de los puntos establecidos en el propio acuerdo, vamos a constituir una mesa de seguimiento con agentes sociales y partidos políticos para evaluar periódicamente el seguimiento de este gran acuerdo para la ciudad de Guadalajara. Me parece muy importante que todas las partes estén representadas y que la ciudad vea a sus representantes trabajar codo a codo para salir de esta situación. Lo he hecho también por escrito. He presentado a los portavoces de los grupos políticos por representación en el Ayuntamiento de Guadalajara. Un escrito en el cual hago un llamamiento a sumarse a esa mesa de seguimiento del pacto de la recuperación económica y social de la ciudad de Guadalajara. Un pacto que ya presentamos la semana pasada, que tiene el aval de la ciudadanía, que definitivamente es eso. La responsabilidad que tiene un equipo de gobierno es la de pactar con los colectivos que representan a la sociedad. Los agentes sociales son un pulso en ese sentido. Y estamos muy satisfechos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, un equipo de gobierno que trabaja de una manera incansable en el presente, pero también siempre con perspectiva en el medio y en el largo plazo, porque esto va a tener sus consecuencias. Y este equipo de gobierno, formado por dos grupos políticos, PSOE y Ciudadanos, lo tiene claro. Pero, además de los partidos de gobierno, hemos considerado necesario extender esa mesa de seguimiento a los grupos políticos junto con los agentes sociales. Espero y deseo que todos los grupos municipales se sumen a esta mesa de seguimiento para la recuperación económica y social de la ciudad de Guadalajara. Todos somos necesarios. Todas las opiniones lo llevo haciendo desde el principio de esta crisis, desde el principio de la legislatura. Que reine siempre el consenso y más en momentos como este, por el equipo de gobierno, desde luego, que no va a ser. En otro ámbito de explicaciones y de información que quería dar hoy a todos los vecinos de Guadalajara, les voy a hablar de los cuerpos y fuerzas, en este caso de la policía local. E insisto en lo de siempre. No podemos bajar la guardia y no podemos saltarnos las normas relativas al desconfinamiento, porque de ello depende la seguridad de todas las personas. Se está haciendo un esfuerzo enorme para informar, pero no podemos tolerar tampoco que actitudes insolidarias de quienes no se toman en serio esta situación nos obliguen a retroceder. Miren, la semana pasada se impusieron 30 denuncias. De todas ellas, 21 fueron por reuniones en la calle con más personas de las permitidas, 4 relacionadas con terrazas, 4 por incumplir la distancia de seguridad en las terrazas y una el pasado sábado en el mercadillo. Con ello, ya son 1.065 denuncias desde que se decretó el estado de alarma, interpuestas por la policía local de Guadalajara, las cuales hay que añadir en nuestra ciudad las realizadas por la Policía Nacional. Están haciendo un trabajo muy importante en la policía local. Insisto en ese esfuerzo de informar a las personas, de ayudar a que conozcan todas y que no de las normas, aunque también entendemos que hay mucha información en todos los medios de comunicación. Pero tampoco se puede tolerar aquellas personas que no cumplen las normas, porque su incumplimiento va en detrimento de la seguridad del conjunto de la ciudad. En este punto, y una vez analizada la situación con respecto a la seguridad de la ciudad de Guadalajara, quiero, y en otro orden de cosas, quiero desmentir un bulo. Una fake news aparecida en perfiles de las redes sociales que han confundido y engañado, afirmando algo que no es. Las ferias no están suspendidas a día de hoy. Ahora sí, están en pausa desde hace tiempo y no se ha comprometido un solo céntimo de euro. Entenderán que ahora mismo la prioridad de este equipo de gobierno está en la organización de la desescalada, que es fundamental, y en el impacto económico y social que el COVID está teniendo en nuestra sociedad. Y claro, claro que nos sentimos muy orgullosos de nuestras ferias, y las queremos, y las queremos mucho, pero no son ahora mismo lo más importante. Es evidente que ahora hay cosas que no pueden ser, pero no es menos cierto que quedan cuatro meses y que, por tanto, no existe la urgencia que algunos quieren trasladar. Las ferias tienen también una derivada económica importante y me consta que la concejala de festejos hablará con muchas partes implicadas. En cualquier caso, quiero comunicarles también que hemos pedido una pauta clara al gobierno de España y reclamamos unidad de acción. Que en toda España o en distintas zonas perfectamente marcada se den las instrucciones precisas con respecto a las fiestas patronales de los municipios, porque es muy importante que haya unidad de acción en este sentido. Hay que determinar también si hay que suspenderlo todo o si se podrá celebrar algún acto, algún acto pequeño de otro tipo. Fíjense, si todo se debe a controlar el flujo de personas, que es relevante, esencial, fundamental, no se entendería que aquí suspendiésemos las ferias y que en otros municipios colindantes sí se diesen algún tipo de festejos. Por eso, consideramos que es muy importante la unidad de acción en este sentido. Pero, insisto, a día de hoy no es la prioridad. Vamos a ser prudentes, muy prudentes. Y cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos y la ciudadanía podrá informarse a través de los medios de comunicación, no en espacios dedicados al rumor y a otros intereses que no tienen el más mínimo rigor. Entenderán que es una decisión de envergadura, pero el sentido común nos lleva a pensar que es evidente que durante meses, muchos meses, no habrá aglomeraciones en las calles de la ciudad de Guadalajara. Hay que aplicar el sentido común. El flujo de personas es algo que hay que controlar, las aglomeraciones también, y por tanto, el sentido común nos va marcando. Nos va marcando el día a día y la pauta. A partir de ahí, insisto en que considero que por el bien de todos, decisiones globales y comunes serían lo más óptimo en este sentido. Bueno, sin más asuntos, en un resumen de todas y cada una de las actuaciones que consideramos relevantes de informar a la ciudadanía, pasamos a las preguntas de los medios de comunicación. Buenos días, alcalde. Vamos a formular estas preguntas que llevamos recibiendo toda la mañana por aclarar. Estas son preguntas que han sido trasladadas por todos los medios, a través del correo electrónico y también de WhatsApp. Y durante esta comparecencia van a ser respondidas cuatro preguntas que puedan formularse en este momento en directo a través del número de teléfono indicado a todos los medios de comunicación en el correo electrónico y siempre ciñéndonos a los temas expuestos en la rueda de prensa. Es una cuestión simplemente de orden y de que estas comparecencias sean lo más claras posibles. Vamos, si te parece, alcalde, con el primer medio de comunicación. Lanzamos las preguntas de Juan Jorge Ortega, periodista de Guada TV. Pregunta en este caso, en primer lugar, por las ferias. En los últimos días se han intensificado los rumores que apuntan a que el Ayuntamiento finalmente suspenderá las ferias de este año. ¿Puede confirmar si estas se celebrarán o no, o al menos cuándo anunciarán esta decisión definitiva? He contestado en la última parte de la intervención a este extremo. Prudencia, mucha prudencia, sentido común y cuando desde luego toque, pues se comunicará el sentido de las ferias en todos los extremos que he explicado, que consideramos que son razonables. Segunda pregunta. La semana pasada arrancó el reparto de mascarillas por la capital. ¿Cómo marcha dicho reparto? Bueno, buenos días, Juanjo, que se lo he dicho en la primera pregunta, periodista del medio Guada TV. Pues miren, el reparto de las mascarillas va razonablemente bien, bien. Nos hubiera gustado que ya estuvieran todas repartidas. La previsión es que mañana prácticamente quede todo finalizado, todo el reparto por la ciudad de Guadalajara y sus pueblos anexionados. Y le digo prácticamente porque esa es la previsión que nos transmite Correos y luego estamos haciendo también un seguimiento de las incidencias que queremos tratar, pues barrio a barrio y lugar a lugar. Apelamos a la responsabilidad de cada cual en el reparto también de las mascarillas, una medida de concienciación a la ciudad de Guadalajara. Y el resumen, mañana prácticamente quedarán acabadas a falta de las incidencias que estamos gestionando. Ha detectado el ayuntamiento que en las últimas jornadas la población se haya relajado en el cumplimiento de las normas establecidas dentro de la fase 1. ¿Cuántas denuncias se han impuesto por parte de la policía local? Bueno, respecto a las denuncias de la policía local, he dado la información en la comparecencia, bien 65 en total, desde que empezó el estado de alarma hace ya más de dos meses. Y con respecto a la ciudadanía, hay que insistir en ese llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de nuestras acciones. Eso es lo más importante, que sepamos que nuestros movimientos, nuestras acciones pueden ser importantes con nosotros mismos, pero también con los demás. Queda una parte complicada, que es la desescalada, que va a durar durante muchos meses, no solo las fases, sino cuando acaben las fases establecidas por el Gobierno, seguiremos alertas, seguiremos sin relajarnos, seguiremos teniendo en cuenta que el distanciamiento social, la higiene y la protección son fundamentales. Y en eso es lo que nos tenemos que dedicar. Y a ello vamos a dedicar todos los esfuerzos, entre todos, y desde luego pido que nadie se relaje, porque es lo más importante. ¿Cómo evoluciona el número de positivos confirmados, tanto en los profesionales de la corporación municipal como en los agentes de policía local y los bomberos de Guadalajara? Respecto a todo el personal esencial del Ayuntamiento de Guadalajara, ya se han realizado los test en las condiciones normales. El Servicio de Prevención está llevando a cabo cada una de las actuaciones con cada uno de los profesionales. Policía local, bomberos, cementerios, servicios sociales, protección civil, todos están perfectamente ya establecidos con su hoja de ruta, en una normalidad que transmito, de acuerdo a los resultados y de acuerdo a la actuación. Y también les informo que dentro del plan de reincorporación de todo el personal del Ayuntamiento, el Servicio de Prevención, junto con los facultativos, está realizando la siguiente fase para realizar los test a los trabajadores de acuerdo a ese plan establecido por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. El objetivo siempre es que haya seguridad por parte de los trabajadores y esa seguridad también se pueda transmitir al servicio público que prestan en cada uno de sus puestos de trabajo respecto a los ciudadanos. Vamos con las preguntas de Guadalajara Media. La periodista Rosa Sanmillán nos formula la siguiente pregunta. ¿Quiere saber si en fase 1 plantean abrir el cementerio como se está haciendo, dice, en otros municipios? Bueno, buenos días, Rosa, del medio Guadalajara Media, de la televisión Guadalajara Media. Hemos planteado la apertura del cementerio a partir del próximo lunes, con unas medidas concretas, horario de mañana y de tarde, hasta 50 personas como aforo máximo en todo el recinto del cementerio. Y le explico, si Guadalajara no pasase de fase, es decir, que seguiremos en la fase 1, pues no obstante también abriríamos el cementerio el lunes, seguramente con otras normas, con otras consideraciones que les informaríamos durante el fin de semana, al igual de la concreción si pasamos a fase 2, también lo haremos durante el fin de semana. Resumen, el cementerio abrirá el lunes, si es en fase 2, con las indicaciones previas que les he anunciado, si es en fase 1, sería seguramente con otro tipo de instrucciones esta apertura del cementerio, pero en todo caso el próximo lunes, día 25, abrirán sus puertas para visitas controladas y siempre dentro de los márgenes de seguridad establecidos, porque en ellos se está trabajando, que está todo prácticamente ultimado. Rosa Salmillán nos pregunta también acerca de la opinión del alcalde sobre las aceroladas que se están realizando desde este mismo domingo en Guadalajara. Bueno, pues respecto a estas actuaciones que se están realizando en la ciudad y en muchos puntos de España, miren, yo en primer lugar quiero dejar claro que no tiene que ver nada en absoluto con que en Guadalajara o en España tengamos un problema político o que haya una falta de libertad. Esto es muy importante, cada uno tiene el derecho a manifestarse públicamente todas y cada una de sus reflexiones. Ahora bien, lo que me parece contradictorio, me parece también creo que una torpeza enorme y una clara falta de responsabilidad el realizar acciones que congreguen a personas. Insisto, y quiero que esto quede claro, es sagrado el derecho y la libertad de cada persona a mostrar sus opiniones. Lo hemos conseguido hace ya muchos años en este país. Hace 40 y atrás no existía, pero llevamos ya muchos años de libertad y eso es sagrado. Pero también es verdad que hay que apelar a la responsabilidad. Y ahora hay muchos medios para que cada persona muestre su opinión. Están en contra de un gobierno o de otro, de una situación o de aquella. Pero en este momento considero que es una falta de responsabilidad el tomar acciones en las cuales se concentren personas. En las cuales tienen mucho más riesgo de no guardar las distancias de seguridad, de una masa de personas circulando por el conjunto de Guadalajara. Y por tanto, se fomentan posibles aglomeraciones. Por tanto, insisto que desde el más absoluto respeto me parece una torpeza y una falta clara de responsabilidad. Y miren, hay partidos políticos como el partido Vox, que me cuesta transmitirles los planteamientos. Porque están en otro circuito, en otra situación. Aquí la representación en nuestra ciudad se limita en muchos casos a las instrucciones que vienen de Madrid en una estrategia global. Con todo lo que tenemos que hacer por los vecinos y vecinas a los cuales representamos en la ciudad de Guadalajara. Y desde luego sus actuaciones a veces no se pueden comprender. Respeto, pero no se pueden comprender cómo están estos llamamientos a las posibles aglomeraciones. Pero sí me quiero dirigir en este momento al Partido Popular. Y quiero apelar a su responsabilidad. Y quiero que abandone la crispación y la confrontación para que no fomente acciones como estas. Las que se están produciendo en estos días en la ciudad de Guadalajara. Porque no es el momento de fomentar aglomeraciones, concentraciones. Y lo más importante es que hagamos todos un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad. Miren, ahora mismo estamos hablando que es importante fomentar el teletrabajo. Estamos hablando que lo importante es guardar en todo momento cuanta más distancia social, mejor. Todos los expertos y todos los profesionales así lo dicen. Que incluso guarden horarios para salir de nuestras casas. Pues el sentido común dice que desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión de cada colectivo y de cada persona, que en este país está garantizado, que evitemos acciones que puedan suponer aglomeraciones. Y al Partido Popular también le pido que se sume a este llamamiento y a esta petición a los ciudadanos de Guadalajara. Miren, no veo a ningún partido político en Europa que abrace a la extrema derecha. Y espero y deseo que en Guadalajara y en el conjunto de España así sea. Porque está visto que ahora mismo lo que necesitamos es mesura, diálogo, sentido común. ¿Qué experto recomienda actualmente a concentrarse en los momentos que estamos ahora mismo sufriendo y padeciendo? Nadie recomienda eso. Nadie recomienda eso. Por tanto, espero que todos luchemos contra la pandemia desde la responsabilidad, respetando todas las opiniones. Solo faltaba. Además lo quiero dejar clarísimo. A mí me parece que no es pertinente realizar este tipo de concentraciones o este tipo de paseos en masa, pero respeto las opiniones en cada caso y en cada momento. Y miren, yo creo que no puede haber más prisa por cambiar gobiernos que por curar al mundo. Esto es lo más importante. Si está establecido cómo en su caso se pueden cambiar los gobiernos, son en las urnas. Este es un país democrático. A los gobiernos se les cambia cuando toca y en las urnas o por los procedimientos establecidos constitucionalmente. Además, en este país las urnas hablaron hace poco tiempo, hace tan solo un año y creo que fueron claras. Pero a partir de ahí, responsabilidad, sentido común, ayudémonos los unos a los otros, que de eso se trata. En una situación así se trata de que todos seamos responsables con nosotros mismos y también con los demás. Es lo más importante. Vamos con la última de las preguntas que nos llegan por escrito antes de pasar a las que puedan formularnos en directo en este momento. Félix García, periodista de Onda Cero, nos hace la siguiente reflexión. Nos llegan protestas de ciudadanos porque la empresa que presta el servicio de autobús entre Guadalajara y Madrid pone a disposición pocos vehículos en sus expediciones diarias, por lo que es difícil, dice, mantener las distancias de seguridad. ¿Tiene el Ayuntamiento competencias para exigir más autobuses? César, muy buenos días también. Periodista de Onda Cero, Guadalajara. Miren, la competencia de este transporte interurbano de Guadalajara a la Comunidad de Madrid es del Gobierno de España. No es una competencia municipal. No obstante, ante su pregunta y en el día a día lo vamos viendo, me interesaré como alcalde de la ciudad junto con los compañeros del equipo de gobierno de estas circunstancias para poder ofrecer o ayudar a que quien tiene la competencia tenga una solución. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este momento, alcalde, vamos con preguntas que nos hacen llenar los periodistas en directo. Nuria Fernández, desde Guadalajara, un diario, dice que por las palabras del alcalde deduce que no habrá ningún acto multitudinario en ferias y si eso hace que se descarten los encierros, las verbenas, los toros o las peñas. ¿Es así? Miren, yo he intentado ser claro en este planteamiento. Prudencia, pedimos que el Gobierno hable, que es importante, y ahora mismo no es una prioridad. La prioridad es estar en el día a día, estar en la alerta todavía y en la atención sanitaria, que todavía es importante, en los efectos que va a traer para nuestra ciudad esta pandemia, el COVID-19. Es una decisión de envergadura, está claro, pero a día de hoy no es importante y hay que aplicar el sentido común. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. ¿Ustedes creen que en unos meses se van a fomentar las aglomeraciones? Yo creo que no, yo creo que no, pero hay que ser prudente porque me gustaría que fuéramos prudentes en Guadalajara, en municipios colindantes, en un radio de acción, porque el movimiento y los flujos puede ser muy importante. El hecho es que cuando, ahí quedan cuatro meses, cuando haya más información, espero que el Gobierno de España también se pronuncie, lo estamos muchos reivindicando, pues se comentará cómo va a ser la situación. Quedará algo, quedará una parte, se reestructurará el sentido de las ferias de Guadalajara, que todo el mundo puede anticipar, que es muy difícil tener unas ferias, prácticamente imposible como las hemos tenido en años pasados. Pero prudencia, prudencia y vamos a dedicarnos a lo que hay que dedicarnos ahora mismo y en su momento este equipo de Gobierno, el alcalde, la concejala de festejos, cuando el equipo de Gobierno en su conjunto haya visto el momento pertinente, pues lógicamente lo anunciará. Y vuelvo a insistir ese llamamiento al Gobierno de España para que tome a cabo decisiones globales. Bueno, pues podemos dar por finalizada esta ronda de preguntas. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación y a todos los vecinos y vecinas que nos hayan seguido a través de esta comparecencia retransmitida por las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara. Mucho ánimo, mucha fuerza. Si afrontamos la fase 2 a partir del próximo lunes, sigamos viviendo y actuando con responsabilidad, porque ese es el objetivo que todos tenemos que tener para luchar contra esta pandemia. La pandemia que nos está acompañando, por desgracia, durante los últimos meses y que le queda mucho recorrido para que acabemos con ella. Muchas gracias. 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 ¿Seguimos? ¿Seguimos?